...cuál solidario que tanto nos sentimos orgullosos de lo que queremos a nuestro país. Y cuando hay solidaridad, hay compañería, hay esfuerzo, hay mirarnos en las cosas que nos unen y dejar de lado las que nos dividen. Cuando hay un horizonte que es mejorar a la institución en favor, créanme que se hace todo más fácil. Un aporte que si esta obra, yo les decía, si esta obra la hubiese hecho el Estado, créanme que nos sale el doble. Así que la verdad para mí como Ministro, como representante del Gobierno, como representante de todos los uruguayos, le debo decir que me siento orgulloso de lo que han hecho. Esto lo han hecho ustedes y lo debo felicitar. Y ese reconocimiento que se hizo a otras personas que hoy no están, también debemos de mirar el presente. Y yo por lado acá veo esa juventud que está por ahí con ese entusiasmo y esas ganas de desarrollarse sanamente en una actividad deportiva y tienen un lugar para hacerlo. También debo ver a otras personas, no tan jóvenes, pero que nos están acompañando. Tenemos a doña Irma Rodríguez, con 98 años, acompañándonos acá en primera fila. La verdad me dijo, me dijeron que la madre de un colegador, ¿no? ¿Estoy bien? Bueno, quiere decir que acá hay historia. Y cuando en una institución hay historia y hay presente, créanme que va a haber mucho futuro por delante. Y de todos depende que podamos seguir construyendo un uruguay, un guichón y un club nacional de guichón más propios de futuro. Muchas gracias.